Esta bomba de calor es la primera de uso doméstico del mercado que funciona con refrigerantes que no emiten dióxido de carbono. Lo hace en concreto con propano. Ha sido desarrollada por investigadores de la Universitat Politècnica de València y la empresa Saunier Duval. Yo creo que es el primer producto comercial doméstico que podríamos trabajar con emisiones cero, tanto directas como indirectas. Hay equipos ahora mismo que obviamente usan la misma tecnología, la aerotermia, pero no usan un fluido natural como el propano dentro de él. Con lo cual eso significa que las fugas que podamos tener de ese fluido no afectan a la atmósfera. Además, esta bomba puede generar agua caliente para calefacción a temperaturas de hasta 75 grados centígrados y lo hace con una eficiencia energética muy elevada. ¿Qué significa eso? Pues que nos permite reemplazar caldera. Los equipos que tenemos ahora mismo trabajan a una temperatura de unos 55 grados. Cuando tenemos un edificio antiguo con radiadores antiguos que tienes que enviar a muy alta temperatura no puedes reemplazar. Pero con este equipo sí. Este equipo podríamos coger la caldera, meter este equipo y entonces usar los mismos radiadores que teníamos antes. Además de hacer agua caliente sanitaria al mismo tiempo. Y también permite aplicar el tratamiento antileginela sin necesidad de apoyos externos. El desarrollo de este equipo es fruto de tres años de colaboración entre los investigadores del Instituto de Ingeniería Energética de la Politécnica de Valencia y la empresa Saunier Duval perteneciente al grupo Bayant.